Yo me pongo el lugar de Janina. El tipo necesitaba ninguneando, ¿sí? A ver, repito, no fue en una fiesta hasta de un famoso. Fue en un lugar donde estaban todos los periodistas, sus colegas, ¿ok? Porque si no quedamos todos como, ah, todos superados, todos barbados, todos tarados, que no entendemos nada. No, con un colega, lo mismo que me pase a mí en la fiesta del coso. Y a mí me gustaría que alguno de ustedes me diga, che, Marce, vení. Che, el boludo de tu marido o de tu novio, pum, se fue con una mina. Espérame, espero alguno de ustedes que si me pasa me lo diga. Pero nadie que lo dijo, Janina. Bueno, no quiero ver si, vos decímelo también. A mí también dígamelo. ¿Entendés? Quiero decirle algo. A lo mejor no te lo decimos.